No sé qué es lo que me mata Si la magia del rojito de su boca No sé qué es lo que me mata Si la magia del rojito de su boca O cómo camina sensual O cómo se mueve al bailar No sé qué es lo que me mata Si la magia del rojito de su boca O cómo camina sensual ¿Cómo se mueve el bailar? Y me provoca, róbale un besito de su boca Y a mí le choca, y a mí me choca Róbale un besito de su boca pa' que se vuelva loca Y a mí me provoca, róbale un besito de su boca Y a mí le choca, y a mí me choca Róbale un besito de su boca pa' que se vuelva loca Del universo de Callejón, para lo que Con mi chipotechillo, ando por tu boca Pago un billón, soy capaz de donar un riñón Y a mí me paga el cúnico, yo soy único Con un cultivo de besos hidropónicos Pa' regalárselo a tu boca vitamínica Vitamínica, sexy, úsica Y me provoca, róbale un besito de su boca Y a mí le choca, y a mí me choca Róbale un besito de su boca pa' que se vuelva loca Y a mí me provoca, róbale un besito de su boca Y a mí le choca, y a mí me choca Róbale un besito de su boca pa' que se vuelva loca Y es que no me provoca, mamá Un beso en la boca, yo a ti te voy a dar Pa' oír el cielo, mami, mira, yo voy a bajar Pa' montarnos en una nube e irnos a disfrutar Si te veo cerca, no lo puedo evitar Dejarte mirar, tu cuerpo costoneal Mi corazón porque está por ti no lo puedo controlar Entonces ya mami, no me puedo acostumbrar No sé qué es lo que me mata Si la magia del rojito de su boca O como camina sensual O como se mueve al bailar No sé qué es lo que me mata Si la magia del rojito de su boca O como camina sensual O como se mueve al bailar Y me provoca, róbale un besito de su boca Sebas y Migue se juntaron con los lunáticos Golpe a golpe Alexander DJ Didi-di-di Yeah, yeah, yeah Desde el 97 Palma, Sedna Pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Colombia, pa' que baile Con mucha malicia indígena Yeah, yeah No sé qué es lo que me mata 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 No sé qué es lo que me mata